Está con nosotros Pedro Saborido. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Che, te dejo el café acá. Lo podés tomar, es real, no es de utilería. Quiero dejarte tranquilo a ese respecto. Che, Pedro Saborido, que va a estar, déjame que lo diga bien, el viernes que viene a las 7 de la tarde en la Feria del Libro. Sí. A las 7 de la tarde, el viernes que viene, firmando ejemplares. Acaba de presentar un volumen. Vamos a estar con Hamilton, con Mariano Hamilton. Con Mariano Hamilton. Lo conocen. Y con Miguel Repp, que va a dibujar, mientras hablamos de imbecilidades. Gente futbolera. Gente futbolera. Sí, sí, sí. Pongamos que sí. Está presentando un libro, una historia del fútbol, que está presentado así. Son 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles, 5 episodios inverosímiles jamás contados, 4 heridos, 2 de muzarella, 3 de faina, 6 cortados, mitad y mitad, un almendrado y coso. Así es. ¿Cómo nacieron estos cuentos futboleros entonces? Mirá, no, no. Los cuentos en realidad... Yo no soy un futbolero, pero pasivo, digamos. No sé lo que pasa alrededor, soy muy hincha de Racing y sentimentalmente muy ligado a Racing y al porvenir y me fijo, como van, pero no soy un tipo que está mirando todo el día el fútbol. Pero Mariano Hamilton, en un momento, para la revista Uncaño, me había dicho de hacer algunos cuentos y de a poco se fueron juntando y en realidad, claro, fue un libro que se hizo medio sin querer. De pronto se juntaron una cantidad de cuentos que daban para editar un libro cuando Uncaño decide sacar una colección con Planeta y bueno, me dicen, juntá todo lo que tenés ahí y ahí salió. O sea que no fue escrito con la idea de hacer un libro, se fue armando con el tiempo. Es como si vos acá un día juntaras un compilado de tus bailes de cabrales y armaran una película de 90 minutos con todas las distintas presentaciones y bueno, es eso. Y ahí está, claro. De todas maneras, se inscribe, aunque no haya sido pensado así, dentro de la tradición literaria del fútbol argentino, ¿no? Porque tenemos grandes autores como Fontana Rosa, Sacheri, son los primeros que me vienen a la cabeza, que escribieron sobre fútbol. Sí, sí, bueno, sí, claro, también Sasturán, Galeano, que es uruguayo, pero igual cuenta. Hay una tradición y hay algo raro. No todos los deportes tienen expresión artística. Vos fijate que el fútbol cinematográficamente ha funcionado menos que el boxeo. Siempre hay más películas de boxeo que de fútbol, siendo el fútbol un deporte más popular. Pero evidentemente algo pasa, que no hay tantas películas de fútbol. Y de boxeo, no sé si es porque justo en la trama indica que hay un solo tipo, una épica, que se yo. Películas de tenistas no hay, muy poco. Muy poco, es verdad. De surfers también hay, sí, por ejemplo. Pero por todo lo espectacular. Y lo del fútbol, si crees más, me parece en la literatura, porque es el deporte donde más sentimiento se carga. No hay tanto sentimentalismo en gente que va a ver, qué sé yo, pádel o hockey. Sí lo hay, no digo que no haya mística. Pero es muy difícil que una persona no sea de un club. Yo no conozco a nadie que no sea de un club, de alguna manera de rebote. Es como una característica más que se le da a una persona. Una nacionalidad, una religión, un nombre. Sí, aparte de esto que vos decís. Es de un club, de un club es. Claro, casi todos somos de algún club. Es muy difícil. Es muy difícil que alguien no sea de ningún club. Y uno elige, cuando es chiquito, su club, por lo general, en el 99% de los casos, por dos razones. Una al barrio, donde haya vivido, si era de Avellaneda, será de Racing o de Independiente, más o menos. O los viejos de uno. Que son dos cosas muy caras a los sentimientos, justamente. El lugar donde nació la familia. Y hay un mandato ahí muy fuerte. Sí, o por oposición. Hay hijos que son del equipo contrario al del padre. Bueno, pero ahí se juega otra cosa. Pero también entonces hay mucha emoción ahí. Por supuesto. Mirá los Militos. Los Militos es un caso excepcional. Dos mesizos, uno que terminan en primera jugando y que terminan jugando un clásico, uno para Independiente y el otro para Racing. Son casos muy extraños. Una especie de Cain y Abel ahí, ¿no? Claro. Pero hay algo ahí donde uno queda marcado con un club para siempre. Y es más, es muy difícil que alguien cambie de club. Se puede dar eso. Es una persona que se tiene que animar. Generalmente el tipo ya queda condenado a ser hincha de un club. Y muchas veces a clubes que no dan muchas satisfacciones. Yo con todo respeto lo voy a decir. Esto, por ejemplo, en La Plata. Los clásicos son muy asimétricos. Vos tenés que elegir ser hincha de gimnasia, el grima de La Plata, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Y a veces esa misma impronta de club difícil, que tenga un triunfo, que están las malas, hace que el tipo, el hincha, se valore a sí mismo como alguien especial. Le digo, vos sos hincha de Barcelona, qué sé yo. Así es fácil. Es eso. Ahora, hacete hincha del español de Barcelona. No gana nada. No va a ganar nunca nada. Y a la vez el deporte te da estas alegrías esporádicas, muy esporádicas. Ayer mismo, los hinchas de Platense estaban que no cabían en las camisetas. Después de haber jugado tantos senos en primera, después del descenso, haber descendido todavía al B metropolitano. Viste, bueno, un ascenso finalmente. Eso es lo lindo también, como esa pequeña justicia poética que hace que después de muchos años de penuria, a lo mejor te toque una alegría. Sí, sí, sí. Yo que soy hincha de Racing lo sé. Claro. Bueno, hoy estás contento. Sí, sí, pero he vivido toda... He tenido una vida difícil como hincha de un club. ¿Y cómo, cómo, cómo? Lo he visto a Racing usando el estadio para alquilar como depósito de papas o alquilar el equipo para un club. ¿Y vos sos de San Sur? Yo soy, sí, de Herli. Claro, entonces vino un poco por el influjo geográfico. Un poco por ahí, por mi hermano y porque en la generación de mi hermano habían visto el Racing campeón del mundo. Hay algo también de triunfalismo. ¿No? Los pibes, hoy muchas veces los chicos pueden salirse un poco de la territorialidad. Y eso queda para clubes como Lanús, Argentinos Junior, que son clubes que Lanús, bueno, tenés un nombre que ya te limita. Sí, ya está. ¿Cómo se llama? El club Anfield. ¿Dónde vivís? En Mar del Plata. Y es difícil el tipo si te haga hincha de Banfield en Mar del Plata. En cambio, los clubes que pueden, que tienen toda la gran cobertura mediática, fíjate que hay hinchas del Barcelona en la Paternal. Y cada vez más. Claro. O San Lorenzo, o Boca, o River, puede haber en distintos lugares del país. Yo tampoco lo entendía eso, cómo puede haber un hincha de Boca en Tucumán. ¿Cuándo lo ves a Boca? Bueno, parece que sí, que hay. Sí, hay de todo. Y me imagino también... Yo tengo ahí, por ejemplo, en Avellaneda, si hay algún hincha de Racing acá, por ahí hay rosca, pero en Avellaneda somos mucho menos los hinchas de Racing que los de Independiente. Bueno, acá hay una hincha de Independiente. No, no está, mira, se escondió mal en nuestra sonidita, que es un medio chúcara, tiene un carácter fuerte. Sí. Es, pero de Independiente, pero... Sí, son bravos. Imagínate que es gente que adhiere a un club que tiene como símbolo el mal. Es guay, sí, claro. Hay que jugársela, un diablo, ¿viste? Es bueno, sí. Son gente satánica. Y Racing, por el contrario, se embandera con los colores de la enseña patria. Exactamente. Bueno. Sí. Ahí ya hay otra cosa. Y los mansilla en algún momento, por un momento, los arruina. Claro. Y también no tiene muchos motivos. El hincha de Racing ha optado por tener familia para reproducirse y tener hincha de Racing. Hay que tener sexo para que haya hinchas de Racing. Sí, son como conejos. No hay manera, no hay manera. Tenía un cuñado que le mintió a su hijo durante años diciéndole que Racing iba segundo. Cuando, ya y Racing estaba jugando la promoción en las épocas de... Y decías, qué fe, qué importante que es para el tipo que el club de su hijo que le miente. Elige mentirle para que mantenga el club. Elige mentirle y el tipo que va y que en la misma nursería va y lo afilia al club. Ahí empiezan las exageraciones. Pero hay mucho de eso. En serio. Con el DNI le saca el carnet del club. Sí, sí. Yo creo que ahí también, ahí se cruza una parte del fútbol que hay que tener cuidado. ¿Vos con tus pibes cómo fuiste? Muy, no, son de Racing. Bueno, ahí está, bueno. Sí, sí, no hay opción. Eso y escuchar a los Beatles, no hay opción. Eso se transmite por legado familiar. Exactamente, a los tres años le puse ahí que miren su marino amarillo y todas esas cosas. Hay cosas donde uno con el hijo es fascista. Y está el que engaña a los pibes y le pone una camiseta de Racing haciéndole que es una de la selección argentina. Si un pibe chiquito, de dos, tres años, va contento ahí, tiene la de Racing. Claro. Sí, bueno, básicamente todo lo que adquirimos en la vida es por fascinación o por engaño. Así que no está tan mal. Y después uno queda ya, ya queda. Pero es increíble que mi hijo, por ejemplo, no es tan futbolero, pero si yo le quiero decir algo de Racing, de cómo salió Racing o con él, ya lo sabe. Sí está atento. Hay una cierta tensión a algo que no sabes por qué te puede arruinar o no el día, por lo menos. A mí me provoca, no me arruina una semana que pierda Racing, pero me arruina un par de horas. Sí, sí. Y esa es una cosa muy, muy clara, me parece, de la afición a un club, ¿no? Que vos decís, bueno, está bien, ganó, no me cambia la vida. Pero perdió, me la arruina por un rato. Sí, 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 no sé de dónde viene esta adquisición del acto reflejo por el cual uno no se puede distanciar de un resultado hasta que se entera. Yo me he pasado de estar de viaje y no enterarme cómo salió Racing y de pronto en un momento sentir la necesidad de averiguarlo. Y decir, ¿por qué me estoy amargando acá si estoy acá en San Clemente del Tuyú pasándola bien? Y de pronto me fijo ahí, dos a cero abajo, terminamos. Pero bueno, son esas cosas de la educación sentimental de uno, ¿no? Es muy lindo leer de todo esto en una historia del fútbol, el libro con 41 relatos de Pedro que se va a presentar el viernes que viene, no hoy, el que viene a las 7 de la tarde en la Feria del Libro, acompañado por el colega periodista Mariano Hamilton. Ahí vemos la tapa, 43 cuentos, me corrijo, 18 testimonios, 99 personas. No es muy preciso tampoco. No, está todo ahí. Puede ser 41, 43, según cómo calcules. Un título que quiso ser gracioso. Según cómo está el cambio del día. Claro. No se sabe. Y también con la presencia de Rep, Miguel Rep, que va a estar haciendo los dibujos, lo cual va a ser un lindo encuentro el viernes que viene. Sí, va a estar bien. Lindo encuentro el viernes que viene. Si uno no quiere escuchar, se entretenía mirando cómo dibuja. Mirando los dibujitos. Exactamente. Pedro, muchas gracias por haber venido. A ustedes, chicos. Un gustazo enorme. ¡Gracias por ver el video!